hey 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 qué tal a todos mi nombre es abimelec y hoy vamos a hablar de cómo hacer que tus vídeos destaquen en el último vídeo hablamos de cómo hacer la estructura para que tu vídeo salga más fluido que llegue un mejor mensaje a la gente si no lo has visto pues te lo dejo en uno de estos lados no sé dónde está la tarjetita pero bueno hoy vamos a hablar de cómo hacer que tu vídeo destaque en youtube sobrepoblado de gente que lo más seguro es que el vídeo que estés haciendo ya lo habló otra persona así que cómo vamos a hacer eso con clickbait y te lo voy a explicar todo después del qué es el clickbait eso que hemos escuchado un montón de veces la mayoría del tiempo pues hablado de una forma negativa pues con la mente fría el clickbait es un método publicitario en el cual vas a atraer a la mayor cantidad de gente posible y pues propiamente en youtube utilizando el título y la miniatura y si eso es lo que vamos a hablar en este vídeo título y miniatura para que tus vídeos pues llamen mucho la atención a la gente ok pero realmente el clickbait es bueno o es malo pues todo depende de cómo lo uses es un arma de doble filo puede que te salga muy bien o puede que te salga muy mal y todo eso depende de qué tan honesto eres y si vas a al final brindar lo que por así decirlo trataste de llamar a la gente si lo utiliza de la forma correcta vas a llegar a mucha gente nueva y pues usuarios nuevos suscriptores nuevos pero si lo utilizas de la forma incorrecta con el famoso clip de engañoso que es el que la mayoría de la gente se refiere en la web pues desafortunadamente tu botón de dislike va a explotar así que evitemos eso ya habiendo definido bien qué es el clickbait habiendo definido si es bueno o malo vamos a hablar realmente de cómo hacer un buen clickbait cómo hacer que tus vídeos pues se destaquen del resto del mismo tema y sean visualmente más atractivos para que nuevas personas le den click vamos a hablarte de ocho tips para que esto suceda y el número uno es palabras clave utiliza la palabra clave en el título y preferiblemente lo más cerca del del inicio del título cosa que si lo ven en una pantalla chiquita como la de un móvil enseguida lean lo que están buscando así que tu palabra clave bien destacada al inicio del título punto número 1 punto número 2 hace que ese título se destaque utiliza mayúsculas signos números emojis o si puedes todo lo anterior mayúsculas porque tienes que gritar a la gente eso en el cerebro es un poco vago y va a tender a leer las mayúsculas primero que las palabras escritas en minúsculas ahora no pongas todo el título en mayúsculas pon la palabra clave eso que está buscando la gente lo que puede llamarle la atención y lo que no lo escribe es normal para muestra un botón aquí tienes el título de este vídeo símbolos números haz que la lectura sea más fácil ocho trucos utilizas el número 8 a preguntas a exclamaciones destaca ciertas palabras dentro de esa frase larga y pues si eres de esos que le gustan los emojis o tu tema se presta para ello pues una carita una cosita y una cruz roja o un ganchito verde lo que sea va a funcionar punto número 3 a que las miniaturas guarden un patrón para que así pues sean reconocibles sea tu trabajo reconocible digo un ejemplo que les puedo dar es sam kolder si revisan pues todas sus miniaturas tienen algo que se parece al anterior y bueno en mi caso yo utilizo la tipografía si lo pueden ver todas las miniaturas utilizan la misma fuente con el mismo efecto y le da como una identidad de marca que hagan que el canal se reconozca y ese a su vez es el punto número 4 contexto pero poco condensado sea una o dos palabras que de verdad sustenten y apoyen el título y pues el mensaje que quieres dar con el video punto número 5 utiliza imágenes claras nítidas y con colores vibrantes de esa forma se ve la autenticidad y más cuando la mayoría de los clickbait que ves por ahí negativos utilizan imágenes todas locas súper borrosas no tú llegas con tus imágenes de alta calidad una buena foto tomada con cámara con celular o lo que sea pero que se nota que no fue una cosa sacada por ahí de alguna página loca de internet ok el punto número 6 y el 7 van muy de la mano el número 6 no exageres evita estar exagerando porque esa es la pequeña línea delgada de un clickbait bueno y esos malos que están por ahí que incluso en políticas nuevas de youtube hasta banean muchos canales que que vayan poniendo mucho clickbait engañoso así que no hagas eso y el punto número 7 pues cumple todo lo que tu clickbait promete si estás prometiendo que sé yo que de la noche a la mañana alguien va a tener 10 mil suscriptores en instagram yo no sé cómo pero lo tienes que cumplir en tu vídeo tienes que explicar cómo lo haces si no pues caes en lo engañoso y finalmente el punto número 8 creo que así es más fácil 8 pues sería la descripción y las etiquetas no tiene que ver directamente con el clickbait no tiene que ver con el título y la miniatura pero sí ayuda y respalda al título y la miniatura para que así tu vídeo aparezca más rápido por lo menos este vídeo en el título está destacate en youtube en la miniatura cuando le hice click decía destacate en la descripción abajo pues herramientas para destacarse en youtube y dentro de los tags que no los ven ustedes pues destacate en youtube todo lleva una relación la repetición hace que el algoritmo de youtube pues lo vea por así decirlo mejor como más consistente como un tema de verdad mejor tratado y pues aparezcas arriba y para que vean que no les estoy hablando locuras tengo una prueba si otra es una prueba porque así que así queremos que sea este canal con hechos con pruebas pues ya que lo digo tantas veces una vez más pruebas mi vídeo de la nueva cámara sigma fp si tú escribes en en youtube cámara sigma fp así en español mi vídeo es uno de los primeritos sino el primero que aparece en este momento entonces que tiene un título condensado la palabra clave de primerita sigma fp lo que la gente está buscando una miniatura donde dice sigma fp la cámara muy nítida y con unos colores muy brillantes puse un juego de luces que contrastan muy bien y llama mucho la atención y si notarán ese vídeo al momento de estar grabando este ya lleva 800 vistas o más así que realmente ha funcionado no es un vídeo súper viral de millones y pico pero al promedio de mi canal que está iniciando va muy bien y todo eso pues poniendo en práctica estos consejos que les he dado en el en el vídeo de hoy así que eso sería todo espero que les haya gustado mucho si es así suscríbete dale click a la campanita dale like a este vídeo un like así enorme y compártelo con todas las personas que pues sabes que están haciendo por ahí algún tipo de contenido que tienen ganas de iniciar algún contenido realmente no es algo muy complicado simplemente son pequeños detalles que tienes que estar tomando en cuenta por cierto no sé qué les parece esto estoy tomando unas pequeñas vacaciones y los pongo entre comillas porque me ven aquí grabando pero bueno creo que haré un vídeo más tengo un tema interesante que bueno será el próximo vídeo lo más seguro acá también desde la playa así que nos vemos chao chao